Esta semana es crucial para Venezuela. La juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial el 10 de enero tiene el hemisferio con los ojos puestos sobre el país y su gobierno, pues a partir de esta fecha Maduro pierde la poca legitimidad que tenía. Así lo ha reiterado el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, tras su reciente gira por Latinoamérica. Pompeo ha pedido a la región cerrar filas contra el régimen venezolano. Petición que a juicio de Horacio Medina, miembro del recién creado Consejo Exterior de la Venezuela Libre en el exilio, es una muestra de una nueva etapa de aislamiento y presión que enfrentará Maduro. Mientras el gobierno de Venezuela acusa a Washington de querer promover un golpe de Estado, una parte del exilio venezolano cree que, aunque después del 10 de enero Maduro se consolide como un dictador, se abre también una posibilidad de una transición en Venezuela. Es más factible, pero va a ser necesario no solo el actuar de la Asamblea Nacional, sino también de la comunidad internacional y por sobre todas las cosas de los venezolanos, de la comunidad venezolana adentro y fuera del país. Al cerco que la comunidad internacional ha comenzado a hacer contra Nicolás Maduro, se suman ahora las denuncias de un magistrado y funcionario de confianza, quien ha llegado a los Estados Unidos huyendo de Venezuela ante la grave crisis que amenaza ese país y que ahora se intensificará con la fraudulenta juramentación de Maduro el próximo 10 de enero. En la ciudad de Doral, en Florida, María José Martínez, cierre edición.